Cuando no estás, yo Te pienso y te pienso, no sé qué me está pasando Y la verdad, no No me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me enchulas, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina en bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos panene Como dice el eno, mamacita estás torene Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rosteando por la costa, comiendo langosta Rostemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Foto y todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, dale, pasaré a recogerte No me enchulas, pero casi, casi, casi Cómo esto puede ser Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me enchulas, pero casi, casi, casi Cómo esto puede ser Así, así, así Si quieres las tres, dale, pasaré a recogerte Ready for me, ready for me